que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí que ahora has hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti ya no existe más nada no hay nada importante sin ti aquí que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre así que papá nos haga boloñez a todos los domingos que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino que los hombres de este nuevo mundo lloréis bien tranquilos que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí que ahora has hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti ya no existe más nada no hay nada importante sin ti aquí es muy fuerte porque yo antes de ser madre todo esto era como plan a ver la doña es más agerada no puedes ser tan heavy bueno se te multiplica como todo es como estar vivo pero con dos mil tentáculos más es para uno y para lo malo también a veces hay cosas que ha dolor miedos pero joder es bestia es que solo puedo escribirle canciones de amor a él que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti y que